¿Qué es lo tengo muy sencillo y lo tengo muy claro? Pues lo tengo súper sencillo, pero lo tengo muy claro. Yo soy una directora de operaciones feliz. Ese es mi puesto y ese es mi estado. Pues yo me considero una persona muy afortunada porque he tenido una carrera profesional que seguramente porque he cogido las oportunidades que me han ido presentando ha sido muy variopinta porque he trabajado en muchísimos sectores, principalmente capital riesgo y por eso he dirigido y he gestionado muchas empresas. Y mi situación actual es un poco diferente porque hace ya casi tres años tomé la decisión de no perseguir una carrera profesional sino perseguir un sueño. Y en ese momento encontré Marquita Trasquilá. Entonces ahora no persigo una carrera profesional sino que estoy viviendo mis sueños. El más intenso yo creo que fue mi etapa anterior que trabajaba en una empresa que se dedicaba a la lucha contra la contaminación marítima y era directamente Noruega. Lo que era extraño era vender en España. Entonces toda la parte de internacionalización yo creo que se la aprendí, sobre todo toda la parte de logística, lo que puede suponer un problema de calidad no cuando vendes a 50 kilómetros de tu casa sino cuando vendes un equipo a 5.000. Toda esa parte yo creo que se la debo a la empresa en la que estuve anteriormente. Sinceramente hay mercados que sabemos que las mujeres todavía no están en igualdad con los hombres. Yo he tenido reuniones en las que siendo yo la directora de esa empresa miraban al director comercial y a mí no me miraban. No se puede hacer nada. O sea, yo no me siento ofendida porque sé que es la cultura de ese país que seguramente no está bien pero yo no me he sentido ofendida yo como persona. Los mercados internacionales yo creo que es nuestro sueño. ¿Por qué? Porque estamos totalmente convencidas de que nuestro producto es tan bueno, nuestra visión de empresa es tan buena que creemos que es nuestra expansión natural. Yo considero que realmente tenemos el mismo potencial que hemos explotado en España durante casi 11 años. Lo vamos a tener fuera y es nuestro reto, nuestro sueño y nuestra ilusión. Yo creo que aparentemente la internacionalización a través de un e-commerce parece muy sencilla. De hecho mucha gente dice pues yo vendo en todos los países. Vale, es que no se trata de hacer un pedido al día. En nuestro caso no es la idea. Nosotras queremos colonizar entre comillas otros países. Queremos sembrar nuestra filosofía de empresa. Entonces parece muy sencillo porque es verdad, internet no tiene fronteras pero yo creo que a la larga si lo quieres hacer muy bien es un trabajo muy muy duro y muy constante. Yo he contado con ICES muchísimas veces tanto solamente a nivel de información de llamar por teléfono y decirle oye tengo que exportar a determinado país y no sé muy bien cuáles son las tasas cómo tengo que gestionarlo desde eso hasta lo último que hemos hecho en Mariquita Trasquila que es apoyarnos en ellos para todo el proceso de internacionalización. En el sector de la moda yo creo que sí que existe justo esa igualdad. De hecho yo creo que seremos seguramente mayoría las mujeres que son tanto emprendedoras como directivas. Pero es un sector muy particular. Hay otros sectores como los industriales que yo creo que las mujeres todavía lo tienen muy complicado. De momento vamos a empezar así como realmente Mariquita Trasquila ha empezado y ha crecido muy despacito pues nosotros en internacional queremos hacer lo mismo. Ahora estamos intentando entrar y consolidarnos en Francia e Italia. Después ampliaremos países en Europa y nuestro sueño a medio plazo sería conseguir estar en México. En esta empresa no existiría sin la conciliación y vamos, es una empresa familiar. Es una empresa que nació de una persona que sumó al proyecto a sus amigas y somos una familia. O sea, no existe esa... Es que ni siquiera existe esa política porque forma parte de la cultura de Mariquita Trasquila. Es que yo creo que cuando te gusta tanto lo que haces es que no puedes separar la vida profesional de la vida personal. Es que es una. O sea, yo no siento que trabajo todo el tiempo porque es que me apasiona lo que hago y me apasiona donde lo hago. Entonces no tengo que separar nada ni conciliar nada. Independientemente de que sean emprendedoras o sean directivas, que lo hagan. Que por qué no. Que si creen en realmente su producto o en su servicio y lo han conseguido donde estamos, que es en España, ¿por qué no lo van a conseguir fuera? Que desde luego que lo intenten.